Música Hola que tal mis hermanos, bendiciones Dios les este bendiciendo grandemente a todos los que nos van a ver a través de este video El cual hemos titulado detrás de cámaras del videoclip Clamor a Dios Queremos agradecerle por su gran apoyo que nos han brindado Ya que hace más de un año que subimos este video a la plataforma Y ha sido muy bien recibido Pero queríamos mostrarles algo de lo que se vio en la filmación de este video El cual realizamos en el baniario El Chinchorro Ahí en la comunidad de Rosendo Salazar cerca de Sintalapa, Chiapas Esperamos que nos sigan apoyando Vienen cosas nuevas, pronto estaremos estrenando nuevos videos Por ahí les pedimos que estén al pendiente de las redes sociales del ministerio Para que ustedes puedan gozarse a través de la música nueva del ministerio musical de Cristo Vive Pues vamos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!